grito grito alberto grito all rise y dije alberto si han hecho esto con mi chino no te quiero ni contar lo que van a hacer con tu inglés quieres que te diga me está apareciendo con el método este me está resultando de las cosas más simples de aprender de mi vida bueno el método es adictivo es decir una vez que uno consigue un avance el avance es adictivo la clave es lo que no haces no te enredas no te enredas ya está no te enredas simplemente todo lo que vas a hacer tiene un sentido y dejas de lado absolutamente todo lo que te puede llenar la estantería mal que si acaso en el futuro ya lo usarás juan garaizábal uno de los escultores más reconocidos de nuestro panorama corrígeme si me equivoco tienes obras en los ángeles en miami en praga y una escultura de 31 metros en berlín que básicamente viene siendo 10 plantas no es correcto no 31 metros 31 metros son 10 plantas si es que recrea un edificio conoces a mucha gente en españa que haya tenido tu éxito como escultor pues bueno gracias al éxito que has tenido tú con enseñándonos los idiomas pues habrá cada vez más porque realmente el mercado del arte es multinacional entonces si en españa hay muy grandes escultores y es yo creo que un orgullo formar pues parte de ellos y aportar y qué es lo que te hizo a un escultor como tú internacional que ya tiene obras en diferentes países llega un día y dices oye sabes que creo que el futuro es el chino y voy a decidir aprender chino que te lleva a tomar esa decisión pues fue una amiga que me dijo voy a estudiar chino yo en ese momento tenía la seguridad de que yo debía de intentarlo y estuve pues le di dos vueltas y arranque simplemente arranque es decir yo le pregunté vamos a ver por qué es esto el chino que conoces y me dijo conozco un método impresionante bueno pues porque es tan impresionante has mirado todos sí he mirado y este y lo he cogido y lo cogió además para ella me dijo para francés y para chino y yo pensé bueno pues déjame un momento porque yo 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 tengo que sacar esa conclusión también y así fue arranque el día de mi cumpleaños de este año el 20 de marzo principio del confinamiento entonces te pones a estudiar chino al momento te pones a estudiar francés ya yo ya no yo hablaba francés de pequeño es decir la que hablaba la que estaba en el método de francés era ella entonces tú te pones con el chino y te pones a muerte todos los días ahí tu media hora a veces incluso más tiempo y dices oye tengo que aprender chino como sea y empiezas a sorprenderte con lo que consigues aprender con la plataforma en muy poco tiempo bueno tengo dos sorpresas la primera sorpresa es que me engancha y consigo cada día lo hago la primera cosa y la segunda sorpresa es que cuando llevo seis días una semana estudiando chino mi galería de nueva york me ofrece un proyecto de obra monumental en shanghai que se acaba de poner claro eso se retroalimenta es decir yo notaba que cada minuto que invertía en el chino cundía por un millón sobre todo comparado con los idiomas que había aprendido antes que me costaron lo suyo y encima me dicen ya a los seis días que lo voy a usar es decir que más quieres ya cojo entonces lo que se había convertido o sea lo que lo que al principio era un un interés de disfrutar con algo importante se convierte en sí en algo que me ha cambiado en estos momentos en mi carrera entonces te pones a estudiar chino y qué pasa en las primeras semanas ves un progreso muy acelerado y eso te engancha o qué pasa cuéntanos tú bueno yo había visto la teoría de que hay que ir a lo esencial y lo que veo es que en este curso se plasma es decir noto que el primer día veo algo esencial el segundo día consigo y así efectivamente me insistís en que tengo que tener una conversación ¿Cuánto tiempo llevabas estudiando chino antes de tu primera conversación? poquísimo no sé seis días cinco días entonces ahí me doy cuenta que puede tener sentido es decir a mí me cuesta mucho dejarme llevar lo que yo hago siempre es exactamente lo que me da la gana entonces en el arte eso lo llevo hasta las últimas consecuencias necesito que las ideas salgan de mí y en el tema este me doy cuenta que es este curso es lo que yo hubiera soñado diseñar como curso ¿Por qué? ¿Por qué? porque porque está hecho para que no dudes en ningún momento de que estás aprovechando tu rato es decir esa duda que es letal en el momento que tú dices oye yo no sé qué estoy haciendo yo estoy aquí como la gente pues ir al gimnasio pues yo no sé yo me estoy mirando estoy igual y tal esto no estás igual esto tú es escuchas tu clase además yo mira este estudio este estudio es un sitio inhóspito en el que yo trabajo por las mañanas aquí y en los otros dos estudios que tengo en Estados Unidos y en Alemania cuando yo salgo de aquí lo que me interesa es dejar de estar de pie y estar en la cama y yo este curso lo hago en la cama comodísimo a las seis de la mañana a las seis de la mañana antes de que lo haga a las seis de la mañana empecé buscando el horario al principio lo hacía después de estar aquí y luego descubrí que no quería que nada me frenara porque la galería de Shanghai acuerda varias entrevistas con medios y yo pienso bueno tengo que dar la talla es decir ha venido a la televisión china hemos grabado ya una cosa y entonces ya se convierte en algo que no puedo fallar o sea que vamos a ponernos en situación arrancas en marzo a los seis días tienes tu primera conversación a los siete sale una oferta de una pieza que está ahora mismo en medio de Shanghai y tú te vas en cuestión de meses a hacer entrevistas en las televisiones de China en chino mandarín viene un equipo de la televisión china en el mes de julio o sea cuatro meses y yo me preparo una serie de refrito de todo lo que sé decir echando la casa por la ventana y saco adelante la entrevista en chino en chino cien por cien en chino cien por cien en chino no usas el inglés no usas el español no no uso no son más que o sea que arrancas en marzo con el chino y en julio estás haciendo una entrevista para una televisión china cien por cien en chino todo esto o sea tú no estudiaste fuera de ocho belts esto fue solamente con lo que aprendiste en ocho belts no no yo no había ni oído hablar de ningún método no tenía ni idea no sabía decir ni hija no sabía la semana que me dicen oye mi amiga me dice voy a estudiar chino la dedico a entender por qué chino y no japonés por qué yo qué sé y no no sé cuá y no sabías nada no sabía nada y en cuatro meses estás haciendo una entrevista miento 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 cuando tenía 20 años fui un día unos cursos que había en fui a unos cursos que había en la ciudad universitaria donde estuvimos toda la jornada repitiendo ni jao ni jao y así nos pasamos un día y pretendíamos que fuéramos la semana siguiente a volver a decir ni jao un grupo de gente yo tengo déficit de atención yo cuando he dicho ni jao tres veces me pongo a mirar por la ventana y se me va totalmente la olla a ver es que claro si alguien te escucha decir que empiezas en marzo y en julio estás haciendo una entrevista una entrevista con una televisión china dicen oye es que este claro será un súper dotado con una mente mega privilegiada lo de la dispersión seguramente nadie se lo querrá que cómo eres realmente tú a la hora de estudiar a ver yo es que creo que como sea yo es en este caso irrelevante lo que hay es buen método y mal método ya está es decir con un buen método en este caso alguien que hasta tiene yo el inglés me llevó dios y ayuda pues yo soy de educación francesa y en mi colegio tardaron en empezar con yo iba a campamentos en Francia un espanto de asunto con un frío un hambre tremenda en los Pirineos en los Alpes y el inglés siempre yo veía a mis amigos y decía oye yo es que esto canciones todo iba retrasadísimo cuando por fin empiezo con el inglés se me eterniza el tema porque el método era malo iba a una serie de campamentos en Estados Unidos que es donde más o menos aceleraba la cosa pero yo me consideraba un tío que a lo mejor iba a acabar por hablar un inglés de pena durante muchos años luego termino trabajo con una galería en Nueva York hago mucha obra gran parte de mi obra es en Estados Unidos y ahora lo uso a diario igual que el francés con lo cual igual que el alemán que es el siguiente que me costó ya un poco menos lo que pasa es que el asunto de me costó menos teniendo cada vez más años que la otra gran mentira que hay es que resulta que el cerebro tiene que estar no sé cómo de tierno no sé qué historia y si no uno no va a aprender el idioma y tú has demostrado que eso es falso mi cerebro estaba súper tierno con 13 y yo tenía unos problemas con el inglés tremendos se supone que mi cerebro ahora debe de estar mucho más cuajado y sin embargo cada minuto que yo arranco el videojuego ese que has creado que es un videojuego pues claro yo todo menos que las pelotitas se caigan al suelo ¿entiendes? o sea yo tengo que meterme cada día y tengo que conseguir no he fallado ni un día desde primero que con el coronavirus no me he puesto enfermo ni un día porque he sido yo una cuestión de orgullo que yo tenía que aguantar como sea para no dar problemas y poder seguir viajando que es esencial pero segundo es que lo he hecho ahí tenéis las estadísticas vamos tú yo te estoy conociendo hoy que para mí es una felicidad pero yo te he dedicado a ti 240 días el confinamiento entero fue nuestro todo ha sido dedicado a ti todo ha sido entero o sea todo ha sido anso el asunto de anso y no he fallado ni un día porque a mí solamente abrir y ver esa historia que me dice llevas 240 días de sol ah muy bien o sea lloviendo que te cagas yo sol luego llevas este no sé cuántos una media de tal tus conversaciones tal yo antes que fallarle a la máquina esa que me va a hacer formar parte de la escena china ojo eh o sea formar parte de la escena de un país que es para ti aprender chino que supone para ti aprender chino pues supone yo cuando empiezo a tener una relación de crear cosas en un sitio hacer una escultura no es el objetivo último una escultura es un medio para tú generar un debate y ese debate eh que la propia obra crea y en el cual tú eres una parte ya no eres eh la obra es de todos pero eres tú eh la persona que 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 de alguna manera lo puede guiar ese debate y el idioma en ese caso que que le dirías a la gente que quiere estudiar chino o a la gente que no quiere estudiar chino que le dirías a la gente que diga oye es que el chino tampoco es tan necesario bueno eh primero les diría que si que si no lo ven necesario eh pues no lo estudien evidentemente pero es que no ver necesario el chino ahora mismo eh no se me ocurre vamos me parece eh yo recuerdo cuando me decían eh con 20 años que el alemán iba a ser clave en Europa pues yo me lo creía evidentemente era una frase original ahora es una realidad que es que el que no lo diga pues que no ha leído los periódicos de los últimos 15 o 20 años esto va a ser lo mismo y que le dirías a la gente que no conoce el método Chubels y te dice oye eso no puede funcionar pues que hagan cuentas de todas las cosas que les han dicho que eran estupideces y y y y entonces pues esta es una más es decir eh a mí también me dijeron mira en alemán no es complicadísimo por las declinaciones no sé qué pues mira no me cuentes eso yo ya te digo yo cuál será mi experiencia el chino es muy difícil porque la pronunciación no sé cuá pues qué quieres que te diga me está pareciendo de lo con el método este me está resultando de las cosas más simples de aprender de mi vida es decir no no y que y que me encanta bueno vamos a ver mi amiga que es genial que la adoro me dijo te voy a decir el método pero júrame que no se lo dices a nadie júrame que no se lo dices a nadie y yo le dije ¿a quién se lo voy a decir? yo soy discretísimo yo soy discretísimo y dice ya pero es que yo no quiero que aquí todo el mundo hable chino y esto es que si tú lo vas a ver es que todo el mundo va a hablar chino iba a ser una pesadilla total que como avanzábamos muy deprisa viene al cabo de dos meses la televisión china grabo eso hablando chino tras dos meses y se emite y yo le digo vamos a ver yo tengo que hacer algo tengo que decir algo me das permiso yo creo que ya no nos alcanza a nadie porque ya llevamos aquí llevamos estos meses hemos cogido una ventaja tremenda y la cuarentena se va a acabar con lo cual ya no se van a poder enganchar todos como nosotros y yo tengo que decir algo y me dio permiso entonces yo hice un colgué aquello en redes y se emitió en la televisión china y tampoco bueno si ha habido gente que me ha preguntado pero en principio estamos todavía satisfechos de la ventaja que hemos adquirido ¿qué le dirías a la gente que diga tío yo soy muy disperso yo no tengo buena memoria yo no valgo para estudiar idiomas y por tanto este método conmigo no va a funcionar? bueno el método es adictivo es decir una vez que uno consigue un avance el avance es adictivo si tú algo que es precisamente porque consideras de partida que es muy difícil ves que estás avanzando muy deprisa es mucho más motivador que algo que es muy fácil es decir una cosa fácil no tiene ningún sentido porque te voy a enseñar a atarte los cordones atarte los cordones ¿a quién le interesa ese asunto? sin embargo estoy hablando una entrevista con la televisión china y tengo un programa de montaje de piezas con un debate artístico en China con diferentes elementos que para mí eran marcianos yo he ido muchas veces a China yo hasta que no he entendido lo que dice el otro para mí China era una pesadilla porque no sabía ni siquiera si el otro estaba contento triste enfadado no entendía absolutamente dónde me movía con lo cual tu mensaje para la gente que diga no tengo capacidad para aprender un idioma y el método no va a funcionar para mí ¿le dirías? bueno yo le diría que lo pruebe por supuesto o que no lo pruebe como pensábamos al principio del método y así hablaremos solo los pocos que hablamos y el resto que no nos moleste nada ¿entiendes? pues no queremos tampoco que todo el mundo llegue aquí y vamos a ver perdona eso siempre y cuando uno de los cuatro seas tú nos la quieres liar y yo desde luego mi parcela a mí que no me la toquen o sea este asunto ahora que resulte que hay otros 25 escultores en China que hablan chino y tal a mí realmente me haría polvo pero entiendo que eres la exclusividad ¿no? bueno sobre todo que me den una cierta ventaja o sea China ahora mismo está en una etapa fascinante es el Nueva York de los años yo hago esta pieza en Shanghai es el Nueva York de los años 60 se están repartiendo las cartas quieren tener una persona en cada faceta porque se están abriendo a un montón de realidades y el arte contemporáneo allí China es el 48% del arte contemporáneo del mundo entonces yo si no lo tiene muy claro le pediría por favor que no estudie chino por tu propio interés ¿qué le dirías a la gente? ¿cómo explicarías tú qué es el método de Chovelts con tres palabras? ¿tres palabras? sí el método de Chovelts es la clave es lo que no haces no te enredas no te enredas ya está no te enredas simplemente todo lo que vas a hacer tiene un sentido y dejas de lado absolutamente todo lo que te puede llenar la estantería mal que si acaso en el futuro ya lo usarás yo el otro día por ejemplo estuve repasando una serie de cosas y vi que las letras chinas empiezan por ejemplo estuvo viendo Zen Zen es una personita y dice pues qué divertido si yo ahora ya en el aeropuerto que yo simplemente a ver ¿de qué sirve entender las letras chinas si los emails que me manda la galería yo los pongo en Google y le contesto? a mí lo que me sirve de China es poder hablar por la tele poder pedir un room service poder ir a un bar poder decirle a la gente esto poder entender lo que pasa en la calle poder ver la tele una peli todo eso es hablado y además las palabras son las que son no necesito saber decir transversal vale entonces 8 bells para ti en 3 palabras ¿qué es 8 bells para ti en 3 palabras? a mí 8 bells me ha duplicado la realidad el aprender chino ahora mismo me ha duplicado el mundo es decir yo como artista puedo conformarme con el mundo occidental y estar en los libros de historia del arte en el mundo occidental o puedo intentar aproximarme al planeta como un todo y formar parte de ese otro mundo que es la mitad del mundo con voz propia me ha duplicado la realidad o sea yo estoy ahora mismo como un niño de 5 años ya estaba como un niño de 6 ahora ahora son 5 porque me parece que todo lo importante que voy a hacer va a funcionar en muchos más canales voy a aprender mucho más mi arte se enriquece de cada uno de esos sitios no solamente voy a aportar que intento hacerlo pero también a mí me aporta tremendamente pues a mí me ha duplicado la realidad vale y por último ¿qué le dirías a los que estén en duda te estén escuchando y digan oye no la verdad que no estoy nada seguro de este método no sé yo si funcionará ¿qué les contarías? bueno yo creo que yo creo que China es algo que deben de investigar lo que está suponiendo de la misma manera que deben de investigar lo que está suponiendo Alemania que tenéis alemán inglés que no quiero ni pensar cómo habría aprendido yo inglés de haberlo hecho con vuestro método los 10 años habrían reducido además el inglés no hace falta hablarlo extraordinariamente bien el inglés con con un inglés chapurreado va uno al fin del mundo y puede hablar por la CNN no hay ningún problema entonces ¿qué les diría? que si que qué otra cosa se puede hacer con el tiempo que genere tanta apertura de puertas ¿qué otra cosa hay? dime tú ¿qué otra cosa hay? porque claro vuestro método se puede aplicar en realidad a muchas realidades de aprendizaje no hay yo viendo vuestro método lo aplicaría a matemáticas a todo bueno la matemática es otra cosa importante pero ¿qué otra cosa hay tan importante como hablar que te abra tanto como los idiomas? ¿qué otra hay? ¿cuál? la verdad ver la tele pero ¿qué qué canal? totalmente o sea no sé yo creo que lo pienso estoy haciendo un esfuerzo porque si lo hay pues a lo mejor si quieres pues el amor pero también para el amor creo que los idiomas ayudan el trabajo es esencial pero para el trabajo es que todo es otra cosa con los idiomas o sin los idiomas todo la música pues es otra cosa efectivamente la otra cosa que hay es el arte y la música y a mí me parece que si uno tiene se asegura de que en su vida invierte bien y prioriza qué hace con su tiempo cambia todo ¿qué miedo tenías antes de empezar con 8 bells y qué era lo que más te frenaba? miedo a cumplir evidentemente miedo a cumplir mi agenda es muy complicada tengo muchos viajes y al final no te supuso un problema pudiste mantener una constancia muy regular al revés es decir esto que estoy haciendo ahora mismo contigo que te estoy conociendo hoy es lo único presencial que yo he hecho en todo el curso si el curso hubiera consistido en quedar aquí a las 12 cada semana un día habría fracasado salvajemente yo he hecho el curso en Mónaco lo he hecho en París he hecho la feria de París este año he hecho un proyecto en Chicago he montado las piezas en Chicago todo eso lo he hecho mientras ahora tengo que ir a China y voy a seguir porque me he asegurado que el Skype lo puedo usar qué miedo tenía yo que yo cumpliera pero pensé si no cumplo con esto es que no voy a cumplir con nada y no te supuso un problema seguiste estudiando desde diferentes partes del mundo y manteniendo una constancia y no me supuso ningún problema hasta ahora siempre so far so good aquí puede pasar de todo conmigo el curso yo veo que el curso está ahí para mí haciendo lo que yo quiero en cada momento pero evidentemente creo que voy a rematarlo es decir creo que mi chino en cuatro meses porque ahora voy a estar allí y voy a hacer unas prácticas más a fondo en cuatro meses voy a estar cómodo con él no voy a tener la deuda de tener que pendiente de rematarlo empezaste de cero y ya tienes un belt 6 ¿no? eres belt 6 creo soy belt 6 y y sobre todo hay una cosa para mí esencial del chino tú hablas muchos idiomas muchos más que yo porque yo no hablo ruso y seguramente yo me voy a quedar sin hablarlo pero no sé si a ti te ha sucedido pero a mí el chino se me mezcla un poco con el alemán que es la única inconveniente a veces porque el wo el ya no me viene el if me viene el wo no me viene el el o sea me viene el nim el wo pero sin embargo me ha ordenado la estantería es decir hay algo del chino que lo he hablado con mi amiga la alumna que nos ordena todos los otros idiomas y la cabeza en general no sabemos si es que no sabemos si es que limpia el otro hemisferio algo pasa que las cosas la estantería de la cabeza primero que viendo tu teoría uno deja de echar tonterías en la estantería esa ¿no? dedica más tiempo a que no aprender te va a contar una historia de ahora que ayer resulta al grano al grano y luego el propio idioma se queda en una estantería muy a mano pero yo estoy hablando mejor francés que nunca estoy hablando mejor inglés que nunca porque es como que lo hubiera engrasado todo eso ¿tú piensas eso? no lo sé la verdad que cuando ya llevas un montón de idiomas yo sí considero que cuando aprendes un montón de idiomas es cierto que tú no aprovechas el conocimiento del otro idioma pero sí aprovechas la estructura entonces hay una serie de estructuras mentales que adoptas que después las puedes aprovechar para otros idiomas y eso te beneficia un montón pues a lo mejor es que la estructura del chino es tan intuitiva a ver ¿qué le diría el que va a aprender chino? pues que no hay tiempos verbales que no hay género que no hay a ver sí le diría una cosa que si un tío es capaz de decir je en francés o sin embargo dice je cuando le dices a un tío je y dice je pienso que esa es la excepción que no debe aprender chino porque es verdad que es un idioma muy fonético es hay que ser capaz de repetir un sonido ahora si tú eres capaz de repetir un sonido si lo visualizas en la cabeza y por tu boca sale lo que más o menos quieres no hace falta esto no tiene género no tiene número no tiene tiempos verbales las construcciones de las frases son matemáticas pum 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 es el idioma más agradecido que hay y encima otra cosa que le diría como aliciente es que yo que siempre he sido un perfecto cenutrio pareces listo hablas chino que bueno claro o sea tu manera a ver quieres tener el carnet de listo habla chino muy bueno venga entonces vamos a hacer una pruebita te puedo poner la prueba no si ni hao ni hao ni hao ma wo heng gao xin rénshin ni wo heng gao xin rénshin ni asho nama ni heng shi huan shui shi hanyu ma huan hao ihm huan un huan chino huan shui shi huan yu huu huan xin rénshin ni huan yu ampue muchís fait cuando tengo que suerte y su yxin nara very bien Este es mi objetivo, y para mí es un objetivo muy importante para mí. Sí, también creo. ¿Tienes pensado? Sí, claro. Porque yo creo que la lengua, 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 la lengua. Es muy importante. Pero hay muchas personas que no saben, porque la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, la lengua. Es un tema muy importante. Yo me gusta mucho. Porque no puedo decir nada. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta cosas. Mi escl ICEs un problema. Me gusta mucho. Es como lo hay. Me gusta mucho. Ocho cosas, cuando no tienen cosa. Mostrae. Sí, sé. Qué bueno, ¿eh? Todo esto he aprendido en cuestión de meses, hace ocho meses no hablas nada de chino. Es que te digo, al que no se lo crea, vamos a ver. O sea, esto yo no he hablado nunca de nada. Los artistas somos egoístas. Yo hablo de lo mío, estoy obsesionado con lo mío. Pero es que realmente en estos momentos, ¿tú sabes lo que es para mí considerar el chino algo mío? Y poder mantener conversaciones así. El chino es algo mío, es que tu asunto este de la página, el videojuego, no es tuyo, es mío, es mi videojuego. Claro, te ha empoderado a ti. Me ha empoderado a mí. Yo no necesito, esto que tú has creado o que habéis creado, porque es un equipo impresionante, cómo son las personas que hablan, qué capacidad tienen para generar conversación. Desde el primer día, con cuatro palabras, ya se genera una pequeña conversación, es fundamental. Mantienes la rueda girando. Entonces, este equipo vuestro es parte de mi vida. Es decir, yo lo considero mi 6 a 8, mi viaje que hago ahora, en lo que estoy a punto de comenzar. Porque ahora empiezo un proyecto enorme en Beijing. ¿Y sabes lo más importante? Mira, cuando yo aprendí alemán, yo estaba becado ya, bueno, yo había aprendido alemán para que mis hijas fueran al colegio alemán. Pero allá había visto a la potencia de Berlín. En Nueva York, en Europa, yo quería tener un pie allí. Me becan en un sitio que se llama el Wilhauer Bergstadt, que es un taller maravilloso, y acelero mi conocimiento del alemán. En ese momento, yo noto que lo que a mí antes me parecía, yo esquiaba en Suiza todos los años, y mi familia y yo, que somos de cultura francesa, veíamos aquel idioma bárbaro. Fue aprender alemán y sentir un amor por el sitio, por las ideas, por la gente, por todo lo que viene detrás, porque luego es que es un sitio que tiene una sofisticación, la música, todo. Esa barrera se rompe con el idioma. Uno va a China, que yo crucé toda la ruta de la seda. Entramos desde Pakistán hace, no me acuerdo, con 20 años. Cruzamos toda la ruta de la seda, nos pusimos de tofu hasta las trancas, yo me puse enfermo. Y recuerdo, como una pesadilla, en la conversación con los conserjes del hotel, que te decías allí, bueno, ¿qué ahora qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿Le debo? ¿No le debo? ¿Qué pasa aquí? La cisterna del este, además de todo aquello era un lío. Y sales de China, no eres capaz de pedir un solo plato en él. Sales de China diciendo, este sitio madurde. O sea, son otro planeta, la cara no la entiendo. ¿Qué pasa ahora? Que yo considero que China entra en mí también. Entonces, yo me siento parte de ese asunto, ya no tiene ningún sentido. Para mí son de los míos. Te cambia la vida. Te cambia la vida. No puedes pasar la vida, yo antes de esta... No puedes pasar la vida siendo monolingüe. Ese es el mensaje. Bueno, y sobre todo, no puedes pasar la vida siendo anti. Claro. Siendo anti. Es decir, yo antes de estudiar con vosotros, me hablaban del arte que se está sucediendo en China. Y yo decía, no soporto. No soporto todo ese asunto de China. No soporto todo ese mundo frívolo de dinero. No entendía nada. ¿Has estudiado con academias? ¿Has estudiado con otros métodos? ¿Cómo te fue? Estudié en academias. He ido a familias desde pequeño. Vamos a ver, un tipo como yo, que se pone al volante y se le va la olla mirando cualquier campanario. Que me meto en una clase y me pongo a mirar por la ventana. Que, claro, a mí este asunto de una academia es que se me hace imposible que un tipo como yo haya conseguido con vosotros este grado de avance. Es un mérito vuestro. Es decir, no es un mérito mío. Yo tengo la dispersión que tengo, déficit de atención, casi diagnosticado. No tengo ningún tipo de facilidad más allá de haberos encontrado. Es decir, mi mérito es haber encontrado el día que tenía tiempo para hacer esto y a vosotros y no otra cosa. Y luego, a ver, luego tengo otro mérito, eso sí. Yo me pongo en el sitio del esfuerzo. Pongo delante el ordenador, me pongo en este sitio de lucha a hacer escultura, unos días lo hago más deprisa y otros días lo hago más despacio. Da resultado, pero requiere esfuerzo. Que nadie piense que esto es una cosa milagrosa y en plan, no. Tenacidad. Para que uno sea tenaz tiene que tener muy claro que quiere hacerlo. Es decir, hay que preguntárselo dos o tres veces. ¿Quiero ser una persona que hable chino? ¿Por qué quiero hacerlo? Estoy dispuesto a cada día durante un tiempo que al final creo que además ahora en el confinamiento es menos decisión. La vida está más limitada. Es decir, creo que es una oportunidad de oro. De verdad que es muy sorprendente que hace siete meses tú no supieras nada de chino y que ahora puedes mantener esta conversación conmigo en chino es... Con 49 años. O sea, es que otra conclusión que he sacado es la que te he dicho. El cerebro, esta tontería de que el cerebro se endurece y no te captas, es el método. Es el método. O sea, no creo que... Yo he aprendido mucho más rápido el chino que aprendí el alemán. Mucho más rápido el alemán que aprendí el francés. Y mucho más rápido el francés que aprendí el inglés. El inglés fue un horror. El inglés fue un horror. El inglés fue un horror. Y el inglés, mira tú, que tiene que ser fácil con lo vuestro. Es que estoy tentado de coger el curso para entender y hacer un cálculo. Pero yo es que diría que el inglés con vosotros, si el chino son ocho meses, el avance que puede ser en el inglés... Se lo dije el otro día a mi ayudante. Estábamos aquí rodando una cosa y gritó, grito Alberto, gritó, all rise. Y le dije, Alberto, si hayan hecho esto con mi chino, no te quiero ni contar lo que van a hacer con tu inglés. Tienes bien el francés, ¿oí has aprendido el francés? Bueno, yo he nacido en Madrid, pero he estudiado en una escuela francesa. Y también he estudiado en la universidad a París. Ah, d'accord. Entonces, es más fácil. No, para mí, el francés es realmente mi lenguaje casi materna. Es la primera que has aprendido, después del español, ¿no? Sí, pero no creo que lo he aprendido. Yo hablaba el francés y el español. Eso es un avance. Par contre, apres l'anglais, my English was a pain on the ass. I started going to academies when I was 13 years old. Well, the good thing about it is that I changed my terrible summer camps in France, at the Alps, for a fantastic place in Maine, where at least they gave me good food. But it took me extremely long. It was very frustrating. I mean, I cannot... If I had discovered your method when I was 13, you were probably not born. It would have been an incredible gift. Wow. And you can also speak German, right? Oh, yes. Oh, yes. I speak German. Oh, I speak German. When I learn Chinese, I sometimes mix with my German. That's the only thing. es que intento practicarlo cada día pero no tengo ahora el proyecto no tengo que hablar tanto en alemán pero estoy viendo películas precisamente porque es la única que el chino es tan natural pero yo creo que mi chinesa me ayuda a mi otra lengua no mi alemán, pero mi francés y mi otra lengua está bien un poco o o, o gemischt es o o 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 gemischt es o vielleicht soll ich sprechen o o o o vielleicht soll ich sprechen mit dem wo o es ist gut o ich kann in meiner nächsten Konferenz o kan ich anfangen sagen o o o bin Juan o o bin Juan o o bin Juan o o kann nicht sagen porque yo aprendí chinesis con una increíble método. Muchas gracias, pero tendré que reciclar mi alemán. Le ha pillado un poco en el flanco. Lo he usado. Tengo taller allí y se tiene el alemán, que también es un idioma que vosotros lo enseñáis. Impresionante. A lo mejor, la manera mía de recauchutarme cuando acabe con el chino podría ser con vuestro método. Lo hubieras aprendido, imagínate, el francés y el inglés y el alemán, lo hubieras aprendido súper rápido si lo hubieras pillado al principio de todo y si hubiera existido. He perdido fácil cinco años de mi vida. Fácil, ¿eh? Qué interesante eso, ¿eh? La gente piensa solamente en el dinero que le cuesta a una academia, pero no piensa en la cantidad de años que despertica. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Es decir, ¿qué vale poder hacer de vínculo? Es más, si no hablas ningún idioma, el valor del siguiente, el primero, es un valor que te duplica. Claro. Pero es que el tercero es exponencial porque ya haces entre todos. A partir del cuarto idioma es elevado a la quinta potencia. ¿Tú eres capaz de ayudar a una señora en África que es china y conseguir que el otro tal unir? Unes todo. Y el idioma es el único canal que hay para las ideas. Es decir, ¿qué idea tienes tú de lo que pasa en Estados Unidos ahora con las elecciones? Tú tienes que ir a las fuentes y formar parte de aquello. No tiene sentido que te lo expliquen. Totalmente. Una frase que yo tengo que dice, si cada país es un candado, cada idioma es una llave. Pues le has dado en la llave maestra. Yo he perdido cinco años. He perdido cinco años. Y mucha frustración. Y mucho estar en una clase sintiéndome bobo. Porque en el fondo se te queda cara de bobo. Y siempre, a lo mejor hay algunas personas, una minoría que ha nacido para estar aborregada ahí dentro. Pero yo creo que hasta esos merecen tener una cosa más rápida y luego que se aborreguen con otro asunto. Juan, bueno, muchas gracias por tu testimonio. Que sepas que con eso al final acabas ayudando a muchas personas. Porque hay mucha gente que piensa que esto no existe. Hay mucha gente que sigue pensando que la única manera de aprender un idioma es ir 14 años o 13 años a una academia. salir de allí y frustrarse pensando que soy demasiado malo para aprender idiomas. Así que tú eres una demostración de que se puede aprender un idioma tan difícil como el chino, no digamos el inglés, en menos de 8 meses, porque tú lo has conseguido incluso en menos de 8 meses, hasta el punto de mantener entrevistas en chino, 100% en chino, sin tocar el inglés y el español. Y que además se puede hacer con 49 años en tu caso, pero desde casa y desde cualquier parte del mundo. Desde la cama. Desde la cama. Que es fundamental. Y sobre todo dejando fuera aquello que no aporta. Así que gracias por la entrevista y enhorabuena porque tu nivel de chino es impresionante. Muchas gracias a ti. O sea, la clave además yo creo que otra cosa sería decir cómo es la curva, ¿no? O sea, los cuatro primeros meses o los tres primeros meses es subir un poco la loma y a partir de un momento empieza la bajada. Es decir, ahora al principio el chino era la primera cosa, la segunda cosa más dura que tenía que hacer en el día. Ahora es la más simple y casi ya hasta placentera, ¿no? Es placentero estudiar. Es una pasada. O sea, y sobre todo, ¿qué otro regalo se le puede hacer a alguien tan importante como este? Yo es que si fuera tú, a ver, yo no sé muy bien qué quedará de mí y eso que me paso todo el día pensando en mi legado. Pero lo que no me cabe ninguna duda es que estaría dando palmas con las orejas de haber generado el legado que has generado tú. que gente consiga hablar en tan poco tiempo un idioma que además les puede cambiar la vida. Es decir, te metes en la esencia de lo que va a ser la vida de esa persona. Lo que va a pasar en China conmigo tiene todo que ver con vuestro método. O sea, ¿qué otra cosa, qué otro legado hay tan bonito como ese, no? Qué maravilla. Pues muchas gracias. Muy amable de todas maneras, ¿eh? Y sí que te tengo que decir una cosa y es que no es todo mérito mío. Como dijiste antes, hay un equipo de personas. Hay cuatro socios muy listos. Yo soy el quinto y la verdad que han hecho un trabajo increíble. No hay quinto malo, ¿eh? Así que, bueno, enhorabuena también a ti por tu constancia y gracias por tu testimonio. Gracias por tu testimonio.